¿Cómo les va? Estamos transcurriendo este tiempo de la cuaresma, como ya hemos comentado muchas veces en este espacio, en este momento. La cuaresma, que es ese tiempo de preparación que nos ofrece el Señor a través de la Iglesia, esos 40 días previos que nos separan de la Semana Santa. Prepararnos para celebrar lo que es el centro de nuestra fe, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Ese es el centro de la fe nuestra, creer que el Señor Jesús encarnó, vino a este mundo, que vivió, nos dejó su mensaje y tuvo esa pasión de muerte y resurrección. Cristo vive y vive para siempre y venció a la muerte. Para esa celebración de la Pascua, la fiesta central de nuestra fe cristiana, la Iglesia nos propone estos días, estos días de preparación. Estamos terminando la tercera semana de este tiempo de la cuaresma. Esta tercera semana, vamos a comenzar la próxima semana, la cuarta, el domingo. Miren, ¿qué nos dice la Palabra de Dios? La invitación es a escuchar la voz del Señor. La invitación de este tiempo de cuaresma es escuchar para convertirnos. La propuesta es la conversión. Conversión para celebrar la resurrección. Conversión, conversión para escucharlo al Señor, convertirnos para vivir de una manera mejor. Convertirnos significa volver a los orígenes, volver al principio, ser como Dios quiere que seamos. Pero para eso, el Señor nos dice, bueno, el camino de la conversión es la caridad, es la oración, es la penitencia. Por eso, esas son las columnas de este tiempo de la cuaresma. Y escuchar al Señor, debemos escucharlo. Escuchar lo que Él nos pide, lo que Él nos dice, escuchar la voz de Dios, ¿para qué? No sólo para que nos haga bien a nosotros, sino que haciéndonos bien a nosotros, nosotros podemos compartirlo con nosotros, con los otros. Y así se va expandiendo esa paz, esa misericordia, ese amor, esa felicidad que nos trae el Señor. Miren lo que dice la palabra de Dios del profeta Jeremías, Jeremías, el gran profeta del Antiguo Testamento. Dice, esta fue la orden que yo les di, dice el Señor a través del profeta. Escuchen mi voz, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Miren qué interesante, escuchar la voz de Dios. Si no escuchamos la voz, es decir, escuchar no solamente con el oído, sino escuchar con el corazón. Escuchar, no solamente oírla, sino escucharla. Escuchar esa voz que nos transforma y que nos cambia y que nos hace diferentes. Escuchar la voz del Señor. ¿Para qué? Para que Él sea nuestro Dios. Para que nosotros seamos sus hijos y Él sea nuestro Dios, sea nuestro Padre. Y para que además sea, como dice, ustedes serán mi Dios, yo seré su Dios y serán mi pueblo. Ser el pueblo de Dios. Pero para ser el pueblo de Dios, debemos escucharla. Debemos escuchar lo que el Señor quiere de nosotros. Este tiempo de cuaresma es para eso, para escuchar la voz de Dios, para ser sus hijos y para ser su pueblo. Y dice el Señor a través del profeta Jeremías, sigan por el camino que yo les ordeno a fin de que les vaya bien. Sigan el camino que Él nos indica. Y en Jesús nosotros encontramos el verdadero camino que Dios quiere para nosotros. Por eso Jesús va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino que nosotros tenemos que recorrer. El camino de la verdad, el camino del amor, el camino de la misericordia. Que tanta misericordia necesitamos en estos tiempos que vivimos los argentinos, de dificultades, de muchas dificultades económicas, sociales, políticas, religiosas. Esas dificultades que vivimos. Necesitamos cambiar, necesitamos escuchar esa voz de Dios, necesitamos escuchar la voz que nos hace diferente. Por eso dice la palabra, para que vayamos por el camino que Él nos ordenó a fin de que nos vaya bien. Quiere decir que para que nos vaya bien debemos escuchar la voz de Dios. Por lo tanto nosotros, el mundo entero, pero nosotros los argentinos, escuchemos la voz de Dios. Escuchemos a ese Dios que nos dice por dónde debemos andar, por el camino de la verdad y de la vida. Ese camino que yo les ordeno para que les vaya bien. Y dice el profeta, Dios a través del profeta. Pero ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que obraron según sus designios, según los impulsos de su corazón obstinado y perverso. Se volvieron hacia atrás, no hacia adelante. El camino de los... eligieron el camino equivocado. Muchas veces elegimos el camino equivocado. No inclinamos el oído para escucharlo al Señor. Dice el Señor a través del profeta Jeremías. Este tiempo de cuaresma es tiempo para escuchar a Dios. Pero escuchémoslo de verdad. Si queremos cambiar. Si queremos ser diferente. Y luego usar los instrumentos que tenemos nosotros. Nuestras capacidades, nuestros talentos, que Dios nos ha dado para mejorar nuestra vida y la de los demás. Muchísimas gracias. Yo los invito para mañana viernes, el Viacrucis. Mañana viernes no va a haber misa en la parroquia de San Pablo. La misa va a ser en la capilla Nuestra Señora de Luján, en la calle Cerrito y Belmartino, cerca del balneario. A las 19.30, 7 y media de la tarde, va a ser el Viacrucis por la calle. Y luego a las 20, la misa. Mañana en la capilla de Luján. No hay misa en San Pablo. Así que los espero 19.30 en la capilla de Luján para hacer el Viacrucis y la misa. Muchas gracias. Que la pasen muy bien y nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere.